¿Sabes lo que le dice un grano de arena en el desierto a otra? Noto que nos siguen. ¿No lo pillas? No, no. Coño, son muchos granos, están todas juntas. Es esto y yo de Arqueñano. En el día de hoy nos encontramos en Zarauz. Zarauz, 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 Zarauz. No quiero pronunciarlo mal. Zarauz. Y hemos venido hasta esta ubicación para comer en el restaurante de este hombre. Yo me he criado con Carlos Arqueñano. Viendo la tele, viendo sus programas de cocina. Este hombre ha hecho historia en la televisión, en la cocina. Y gracias a él mucha gente se ha inspirado a seguir en la televisión, a crear contenido televisivo, por así decir. Ser más innovadores en la gastronomía española. Por lo que tengo entendido, este hombre que fuera pinta en su día cuando no era conocido ni nada. Y compró este castillo. Esto es un maldito castillo. Carlos Arqueñano compró para hacer aquí su restaurante. A día de hoy es un hotel con unas vistas inmejorables. O sea, fijaros esta locura. El restaurante de Carlos Arqueñano es uno de los restaurantes con más comentarios. Restaurantes en el País Vasco y yo creo que de España. O sea, es una auténtica locura. 4,3 en Google Maps. 12.414 comentarios a día de hoy. O sea, probablemente sea uno de los restaurantes más comentados y con la valoración muy tocha. 4,3. Es muchísimo. Ahí al fondo tenemos lo que sería el setup cuando este hombre grababa en verano. A día de hoy sigue los programas activo. Yo no sé, ahora preguntaremos cuántos años lleva. No sé, llevará más de 40 años. Como digo, yo desde que tengo gusto de conciencia he visto a Carlos Arqueñano en la televisión. Y para mí es entrañable. O sea, es... No sé. Me causa mucha emoción grabar en su restaurante. Así que nada, vamos a probar comida típica vasca, yo creo. Va a ser la primera vez. Ya comimos en el restaurante de Tolosa. Mi segundo restaurante en el País Vasco. Así que vamos a ver qué nos ofrece el restaurante de Carlos Arqueñano. Bueno, ahí continuamos. Y tenemos lo que sería la terraza. Nosotros tenemos la reserva adentro. Más que nada por el viento. Miedo me da de que haga airecillo. Hace un clima espectacular. Yo pensaba que hacía un frío de la hostia. Escúchame, estamos a 23 grados. Está genial. Ahí tenéis por si queréis comer en la terracita o tomar el café. Y nosotros tenemos la reserva adentro. Así que vamos para adentro a ver qué nos ofrece el restaurante de Carlos Arqueñano. Bueno, ya estaríamos en el restaurante del gran Carlos Arqueñano. Tenemos aquí el QR. Tienen la carta y un menú cerrado. Yo no sé qué hacer. Voy a preguntar que... O sea, lo que quiero es lo de siempre. Me da igual gastarme más. Simplemente quiero enseñar la mayor comida posible. O los platos típicos o los mejores. Así que nada. Vamos a preguntar si renta más en menú cerrado. 51,90. No está nada mal comparado a otros menús de comida alta calidad. Igual renta pedir en platos de carta. Vamos a ver qué nos ofrece el restaurante del señor Carlos Arqueñano. Sugerencias especiales para hoy. Carta de restaurante. Menú degustación. Primavera 2023. Para mesa completa. Es decir, que si pido un menú de degustación, tengo que pedir dos. Uno para la señorita que está aquí y otro para el señorito que está acá. Carta de restaurante. Bueno, pues ahí tenéis los precios. Pan de la casa, dos paus. Rina de foie gras con salsa de manzana. 24,50. Ensalada templada de bacalao. 16,90. Ensalada de changurro. 22,50. A ver, yo es la primera vez que estoy en el País Vasco. Yo no conozco prácticamente nada. Así que me gustaría probar cosas típicas de aquí. Tiene el pulpo asado con crema de ajo. Amegas a la mañera, langostinos salteados, huevos rotos con panaderas, pasta raquillatele. Y los precios, pues eso, entre 20 euros, 30 euros, más o menos. Roca al dos o 44 euros para dos personas. O sea, para dos personas no, o sea, por dos, ¿no? Ah, no, 22 por persona. Mira, eso está bien. Te lo pone aquí. Tienen carne, magret de pato, cochinillo deshuesado, solomillo de vaca, bichón, chuleta de vaca. Así que, nada, igual para no complicarnos, porque no sabemos. Gastronomía vasca, estoy un poco perdido. Restaurante muy bonito, tiene la terracita. Y ahí tenemos el paseo, o sea, súper bonito. Lo malo que estará contra luz. Bueno, yo me voy a estar aquí, espero que se vea bien, porque es bonito. O sea, me gusta que se vea aquí el paseo. Lo normal sería que me grabara yo aquí, ¿vale? Me pondría aquí y se vería todo el restaurante. Yo creo que esto es moda. ¿Verdad lo estáis viendo vosotros? Yo me estoy... Si estuviera sin grabar, si estuviera aquí sin grabar, me pondría allí, en frente. Donde estáis vosotros. Así que nada, yo lo veré en el vídeo. Me voy a perder. Tío, qué bonito. Es que el sitio es una... Estoy como si cuando visitas otro país, cuando vea Argentina o México y digo, guapo, la cosa me apasiona, estoy ahora sí. Y esto es en España, hemos que valorar lo que tenemos. Es mi primera vez en el País Vasco. Nunca he venido por estas tierras. Así que... Es mi primera voluntad, ¿quieres decir algo del entorno de la casa? ¿Qué quieres? Todo lo que sea para el vídeo, genial. Primero, la comida. Tenéis un menú cerrado y platos sueltos. ¿Qué me recomiendas? Es un menú de usación que es de temporada a la hora de primavera y luego la otra opción es de cárcel. Entonces, todos los componentes de la mesa tienen que ir con los mismos. Todos con menú, todos en la casa. Vale. Yo lo que quiero es probar la comida típica de aquí y lo que suele pedir la gente. Entonces, ya sea... La gente se va a esto por comodidad y porque se comen cuatro con los diferentes, no es el postre. Y la cantidad está equilibrada. Está muy bien. Y de precio también. Es un poco lo que la gente es que se da. ¿Para alguien nuevo que nunca ha probado comida...? Una buena opción es el menú, pero me imagino que quieras probar más cosas. Te pido cinco o seis platos de medias o el menú. ¿Qué me recomiendas? ¿De carta? Pues me vas a poner lo que quieras. Pedazo de carta, ¿eh? Pedazo de carta. La carta es un monstruo, flipas. Me encantan las cartas así, sin libros ni historia. Aquí, esto es lo que hay. Aquí nos hemos liado. No sé, no se nos va a costar un riñón, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Hemos pedido todo medias, que nos sorprendan. No pido el menú degustación porque los menú degustación suelen estar de puta madre, pero dejamos de probar ciertas cosas. Es mi primera vez en estas tierras y quiero probar la gastronomía del País Vasco, por así decir. Que seguramente falten muchas cosas. Al final lo que ha dicho es un poco comida moderna. O sea, antiguo, fusionado con cosas modernas a día de hoy. Así que nada, vamos a ver qué nos ofrece el restaurante Carlos Arguiñano, que pinta bastante bien. Nos han traído aquí o pan de semilladera o pan de leña. Es un poquito como huele el pan de leña, ¿eh? O sea, qué bueno. Tiene muchas críticas porque, como veis, no tiene mantel la mesa. La crítica un poco pija, ¿eh? No, deja. No tiene mantel. Escúchame, que no pasa nada. Mantel es una guarrada, al final. Yo acabo manchando el mantel de la cara de estudio. Mío, luego esta gente tiene que poner la lavandería. O sea, lavar todos los manteles. O sea, es un gasto aparte complicado. Y a ti te la sude lo que se gaste. Ahí está bien. Salmolí y calcimbo Arguiñano. 10% nuestra uva. Esto lleva 10 años. Se compró el agua de la cara. Sigue con cinco socios. Y se plantó la uva de aquí, que es una uva autóctona de aquí. Vasca. Ah. La hundarí bisuri. Antes de la tele, Carlos, ¿pero era muy conocido? No. O sea, no era un conocidinero de tanto renombre, digamos. Al parecer vino, creo que Serrat o alguno de estos. Estuve cenando aquí con él. Y él estuvo contando chistes esa noche. Y Serrat le dijo, tú tienes que hacer un programa. Tú tienes que estar en la tele. Sí. Hostia. Y de ahí empezó. Vino de Carlos. Salud. Está rico. Está... Está fresquito. Afrutado. Me la acabo de inventar, lo que... No, pero está... Un hojaldre con tomaditos cherry. Una salsita. Vamos a darle. Y detrás le está el apelitimo. Una mayonesa con... No está nada como comino, ¿no? Una mayonesa con especias. Con comino. Le hemos pedido todo medias raciones. Por si veis que es la cantidad más pequeña. Aunque, oye, nada mal. La media ración. Así vemos los precios de las medias raciones. Importante, no siempre es la mitad de lo que veis. El precio suele ser un poquito más. Ensalada de bacalao con pesto de avellana. Una salsita de mango. Y mango. Muy bonito, ¿eh? Muy colorido. Vamos a darle la ensalada de bacalao. Aquí se lleva mucho el marisco. Fijaros en la zona... Dónde estamos. Madre mía. El bacalao. Flipas. Me acuerdo, el toque de mango. Sí, rollo... Ha hecho rollo modernito. Y la palabra es una pasada. Súper tierno. Buenísimo. Bueno, aquí tenemos la sugerencia del día. Así que yo qué sé. Igual venís otro día y por lo que sea no está. Pero tenéis todas las cosas que yo seguramente no pruebe. Porque no estén del día. Y son espárragos. Con emulsión de salmorejo y martínez rojo. El espárrago está más durito. Están duritos. Pensad que va a estar rollo como el de Tolosa. Como el de Tolosa era puerro, ¿no? Ya sé qué se hacía. Aquí están duritos los espárragos. Claro, son espárragos también. Pero mola porque están crujientes. Se comen súper bien. Están súper jugositos, ¿eh? De momento brutal. Precios de los espárragos, 11,30. Pero están muy buenos. Pero hostia. Y la ensalada. 10,20. 10,20 la ensalada de bacalao. En la ensalada yo veo el precio guay. Esto igual. Es que está muy bueno. También piensa que estás pagando la zona. Tiene tantas movidas que es complicado descifrar cada cosa. Eso es el pesto de avellana. Claro, yo buscando el pesto. Yo buscando el verde. Parece una crema de avellana. Bueno, es una crema de avellana. Y el bacalao me has flipado tú. Dwayne Johnson. Hicimos su dieta. Claro, si me haces el bacalao así, yo también me como un kilo al día. ¿Te quieres poner como la roca? No comas un kilo de bacalao. Bueno, pues aquí tenemos carpaccio de solomillo con foie, reducción de Pedro Ximénez. Bueno, vamos a darle. Yo soy muy fan del carpaccio, la verdad. Tenemos aquí la galletita esta. No sé ni lo que es. Súper finito. También es como pan en forma de carpaccio. Aquí tenemos nuestro pincho, típico vasco, ¿no? Lo hecha aquí de miento. Esto es una idea. ¿Adivina cuánto? 10 paules. 14,15. 14,15. La media razón. La entera, 23,60. Esto es una idea de allá. El carpaccio que se rompe, esto se deshace. Por ahí no sé si se puede llegar a ver, pero eso es foie y queso. Un aceite de oliva. A ver. Te diría otra. Este plato me ha flipado, ¿eh? También es que soy muy fan del carpaccio. Bueno, acabamos aquí. Esto es sorpresa, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un poco la chuleta, lo que nos ha dicho que no va a preparar, la verdad. No os he olvidado la media de espargos, la media de bacalao ensalado, la media de carpaccio. Y os adelanto que ahora viene media de pulpo con ajo blanco. Y aquí funciona ahí Canarias con Andalucía y el País Vasco. Somo ojo verde, una salsa de ajo. Es como una sopa de ajo. Y el pulpito. Así que nada, vamos a probar el pulpo. Ya iré a Galicia a probar el pulpo gallego. Obviamente esto no tiene nada que ver. Recuerdo que todo esto son medias raciones. 17,70 euros nos comunican por megafonía. Yo no sé si el vino me está haciendo efecto. Se corta muy bien. Cogemos aquí la salsa de ajo blanco. Meje el pulpo. Si hubiera un azonado y me hicieran bien el pulpo, comería todas las semanas. Aquí está muy bueno. Ahora es una fusión rara. Está rollo durito. Y es que me pierdo. No sé si el pulpo se come duro. O sea, duro pero no es chicloso. Se come súper bien. O tiene que estar jugoso. Tengo unas ganas de ir a Galicia y comer un pulpo ahí. O sea, el vídeo va a ser literal comiendo el mejor pulpo de Galicia. Le damos en los comentarios sitios. Estoy loco por grabar ese vídeo. La salsita es espectacular. Y la salsa de ajo súper suave. Yo la salsita, hay mucho que no le gusta rebañar, que dice, Dalmao, no rebañes. La salsa está increíble. Dice, es que esto, ¿qué hacemos? Lo dejamos aquí. Me lo como en cuchara. Me sorprende que cuando me ha dicho que es ajo, una salsa de ajo blanco, me digo, madre mía, esto va a estar, que luego se nos va a repetir. Apenas sabe ajo. De momento, espectacular. Siguiente plato. Ahora lo vais a ver. Yo lo tengo aquí. De hecho, no me voy a traer dos de golpe. Come, come. No te cortes. Vamos a poner el siguiente plato. Pero antes, continuamos con el siguiente chiste de dejarnos al ingenuo. Él le dice, una gallina deprimida a otra gallina deprimida. Dice, necesitamos apoyo. 12. ¿12? ¿Qué dices de la 12? Yo me estoy emborrachando. ¿Qué? 12 grados. Te vas a conducir tú, ¿eh? La policía va a conducir. 12 grados, ¿eh? Es de los vinos más alcohólicos que hemos probado. Yo que no estoy acostumbrado a beber. Estoy rotando el alcohol. Si me veis diferente, es que estoy borracho. La cuchara de pescado. Me veo reflejado, tío. ¿Lo veis reflejado? El rape que derrapa. ¿Has visto? ¿Sabes por qué se dice lo de derrape? Antiguamente, los rapes hacían carreras. Y hubo uno que se adelantó y derrapó. Y tenemos aquí un taco de gambas. Que den huele todo, tío. O sea, esto es increíble. Oye, me estoy dando vergüenza ajena yo mismo. Estoy bien. Salsa de pesto rojo, taco de langostino. Media raza. Media raza. Pues vamos a darle al taco de langostino. La barbaridad. El sabor de los langostinos. Y el rollo está de crocante con los langostinos. Es como una tortilla de maíz frita. Es un rollo taco tex-mex con langostinos. Increíble. ¿Qué he hecho con la servieta? Me senté encima. Joder. El carroso guiñando tú. Miniatura. Qué calor, ¿no? Hostia, qué desastre de vídeo. Volvemos a grabarlo. Empezamos de cero. Vale, esto era rape. Madre mía. La salacita flipa. El rape está súper jugoso. Y por arriba está como crujiente. Y por dentro súper jugosito. De verdad, yo no soy de pescador, la verdad. Porque me da pereza hacerlo y comerlo. Pero me pones esto en el plato y todos los días comería rape bacalao. Qué textura. Qué sabor. La salsa. No sé si esto es comida típica vasca. Me da igual de dónde sea. O sea, está increíble. La calidad del rape es increíble. O sea, ya lo que le pongas de más. 16,70 euros. No sé qué opinión del precio. Buen estar. Eso ya os lo aseguro. Merluza. Lleva una base de salsa de mango. Teriyaki, he dicho. Verduras salteadas. Tiene brotes de soja. Después de estar un mes literal comiendo carne a muerte. Esto viene bien, ¿eh? O sea, echaba de menos. Yo no soy muy de pescado, la verdad. Es un plato que me llame mucho la atención. Pero si lo preparan bien, tenéis que probarlo. Y más si... Eso sí, es de calidad. Aquí tenemos la merluza. Se rompe, tú. Se deshace. Si tiene verduras. Pimiento rojo, como guisado. Ahí tenéis 12,50. A suble y medio. Esto lleva bien de sal esto, ¿eh? Mmm. Los guisantes igual a mí me sobran. Yo es que, aunque no te guste el pescado, por lo que sea, si vas a un restaurante de estos, intenta probarlo. Haz el amago, porque yo creo que te va a gustar. Sabía lo que es, ¿sabes? No sabía pescado típico congelado. El restaurante es muy bueno. Llevamos dos vídeos solamente por aquí, el de Tolosa y el de Carlos Sarguiñano. No me da la vida, tengo que volverme. Pero vamos, 100% voy a volver al País Vasco. Iremos a Bilbao, iremos a Galicia, iremos a Vigo. Si tenéis un restaurante, no sé, aquí tenéis un correo. Os dejo en la descripción. Contrataciones. Contáctame por ahí. Me gustaría grabar en algún restaurante de algún seguidor o alguien que tenga un restaurante que ya sea en el País Vasco o en el resto de España. Me gustaría grabar, hacer una sección grabando en restaurantes que no les vaya bien y que ellos crean que tienen un buen producto. O sea, que ellos digan, coño, tengo un producto de la hostia, pero es que no me funciona y estoy en la mierda máxima. En total, conmigo y grabamos. Hacemos la sección grabando en restaurantes que no están funcionando bien por lo que sea. O sea, esto no cobró nada. Hacemos publicidad. Gente que esté abierta a grabar, a enseñar todo. Hacemos un mini no pesadilla en la cocina porque no voy a poneros ratones fakeados. Pero bueno, para enseñar la comida que tenéis, si tú crees, tenemos que hacer una selección. Vale, voy a recibir varios correos. Debo asegurarme de que el restaurante no funciona bien y que tiene buen producto. Así que iremos para allá y haremos un rescatando restaurantes que no funcionan bien. O rescatando, porque yo ya veis tú, no soy aquí nadie. Igual lo hundo más todo. Durante bastantes años estuve a la Estrella de Michelin y esto se ve súper informal. O sea, mola muchísimo. A mí me gusta, al final es una experiencia en cada sitio. Te vas a un sitio súper fijo que te atienden ahí. Perfecto, pues bueno, es una experiencia y te explican cada plato perfectamente y tal. Como el diverso y demás. Soy más de esto, ¿no? De comida más informal. Pero bueno, cada cosa tiene su rollo. No, el servicio informal, la comida es top. La comida informal, puede ser comida informal top. Todo sitio, la verdad que acogedor, las vistas son insuperables. Yo creo que da igual el clima que haga. Si está diluviando sería precioso. Si está haciendo sol, es precioso. Las vistas son increíbles. Morrones, ¿eh? Argentinos, aquí tenemos. Morrones, pimiento asado, solomillo de vaca con salsa en su jugo del solomillo. 16,50 euros la media. Uy, ¿está esto? Ay, solomillo bañado en su jugo con morrones. Pensad que yo estoy pidiendo de carta. Si pedís el menú cerrado, vais a gastar menos. Seguramente os llenéis. Esto es porque yo soy gilipolle. No, esto es porque a mí me da igual pagar más. O sea, lo de que el gilipolle salga bien, enseñar la máxima comida posible. Obviamente esto es intuitivo, ¿vale? Cuando tú veas el vídeo, si decides por lo que sea, venir al restaurante de Carlos Aguillano, pues ya tienes un amplio abanico de posibilidades para comer. De lo que hayas visto en mi vídeo, pues dirás yo quiero lo que pido al Mau aquí, aquí y aquí. Y ya está. Y ya tienes tu menú o pides el menú cerrado. Bueno, pues aquí tenemos... Esto será, ¿no? No, 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 esto es... ¡Uy! ¿Ha visto la práctica? Esto es muy pequeño. Probablemente está increíble, pero yo lo veo muy pequeño. Eso sí que se ve más consistente, se ve ahí bastante grande. Así que nada, vamos a darle caña. Madre, ¿no? Está poco hecho. Un buen veterinario. Lo salgo. Hostia, parece plastelina. Solomillo. Ahí con la salsa y todo. Tiene que seras. A ver, está poco hecho. Fíjateos. Yo no sé si a ti te gustará. El de todos allá lo probamos. El buey muy poco hecho y estaba increíble. O sea, que eso... Intentad probarlo sin tener la posibilidad de decirle, escúchame, a ver un poquito más. Increíble. Por aquí tenemos el morrón. Y boom, ¿veis comiendo morrón? Esto es lo más cercano a la Argentina. Morrón y carne. Solomillo, perfecto. La textura, el sabor, la salsita que acompaña por aquí. El morroncito. Pimienta, o sea... Solamente llevo dos vídeos aquí. Ni más estoy disfrutando. Estoy comiendo increíble. Bueno. Siguiente y último plato. Yo no estoy a durar 100 horas. Yo tengo más. O sea, seguiré comiendo. Cochinillo deshuesado con el jugo del cochinillo. Y el jugo del solomillo. Puta de panada. Hostia. Es comer caldo de jugo, ¿sabes? De cochinillo. Esto no sé lo que es. ¿Era chocolate? Es como comer galleta de rollo para el café. Vamos a darle al cochinillo. Poca cantidad. O sea, fijaros en lo grujiente que está aquí. Madre mía. Qué barbaridad. Sabor súper intenso. Súper crujitito. Lo que sería la piel. De esto pediría la entera 100%. Esto es como un barquillo. Sabe mucho a café. Esto no me termina. La combinación no me ha acabado. Estas combinaciones reales a mí, yo no soy muy fan. Se ha acabado por todo lo alto. Vamos a por los postres. A ver qué tienen típico de aquí. Pero de nuevo se convierte también en el restaurante de Carlos Aguillano. En uno de mis favoritos. O sea, comida sublime. Es que hemos visto que durante X años se mantuvo la estrella Michelin, ¿puede ser? Eso es. Carlos ha dicho alguna vez que le quitaron la estrella porque él no estaba presente. Ese fue la verdad. ¿Eso influye? Sí, sí. No sé si influye. Es lo que dice. Un montón de comentarios. La gente criticando que no tienen manteles. Sí. ¿Por qué? No, no nos importa, no nos importa. Hay una tendencia… Pero ¿por qué? Hemos visto que hay un montón de restantes que lo están quitando. Nos lo quitamos hace tres años y nos costó mucho esto. Es un jaleo el mantel. Es un jaleo. Es un coñazo. Como el trabajo. Lavandería. Lavandería, espacio. Es el clasismo que había antes. Entonces la gente se lleva, se choca. Sobre todo la gente haciendo algo adulto. El volte es que coman bien. Sí, eso. Pero hay críticas que es del mantel. Que critiquen el mantel. Vale, crítica que digan que han comido bien, por lo menos. ¿Al cliente habitual cuál es? El número uno aquí es Barcelona. A ver, la zona es una pasada. ¿Dónde estamos? Mejorados. Yo he sido aparcar el coche y caminar y yo digo, creo que no he visto nada parecido. Mira que están en lugares. Tiene una calidad de vida este pueblo máximo. Tengo aquí la cámara. Para que... Hacen el postudeo de que digan, este es un tío serio. Pero no. O sea, voy a grabar con el móvil. Me he quedado sin tarjeta y la memoria. Hemos grabado aquí un montón. No sé cuánto dura el vídeo. Que sepáis que los vídeos duran mucho. O sea, lo que grabo es igual dos horas de grabación. O hora y media. Y muchas veces más. Luego, pues veis eso, como mucho media hora a veces. O entre diez y media hora. Si queréis un día que suba un vídeo el bruto entero. No, no, eso no lo veía nadie. El caso. Y me he quedado sin tarjeta en la memoria. Y vamos a grabar lo que resta con el móvil. Tenemos aquí los postes. Vamos a darle torrija. Calentita. Y pomposita. Jugosita. Y es que la torrija está buena. Me gusta más que esté como más blanda, por ejemplo, más jugosita. Pero está muy buena la torrija. Carta de queso. Carta de queso. También está muy buena. De momento no es estar muy rico. Si lo probas te va a gustar. No es la tarta que es más buena que he probado. Ni la torrija más buena que he probado. Estas están buenas. Siguiente. El poste de... Tero. Muchísimo. Un yogur. De fresa, frambuesa, el kiwi, la nata. Hacía mucho tiempo que no comía fruta. Siguiente. Este es lo de Malagüesa. Típico. Está muy bueno. Y diría que esto es una exposación. Yo he pedido todo para poder enseñarlo. Pero bueno. Si tuviera que elegir... De momento me queda algo en el de... ¿Te lleva este? Está de chocolate. Rollo Brownie parece. Me dicen ahí como almendras. Y el Rollo Brownie. Es más empalagoso. Es puro chocolate. Pero también está muy bueno. Variedad de postres que está bien. Para mí lo que destaca es lo que hemos visto. Lo que hemos visto antes. Lo que hemos probado. Cuesta 17 euros. Para tres. Está bien. Va a picar así un poquito. ¿Esto qué es? Un detalle. Va a... Va a la vamos a poco. Vamos a tomar un café. Ahí. En la terracita. Vamos aquí. Hay otra sala. Esta de aquí que ahora mismo está cerrada. Porque sí que hay demanda. Pero hay trabajadores que estén de vacaciones. Y no me equivoco. Para dar un buen servicio. Punto favor. Esto lo mantienen cerrado para poder atender perfectamente. Y no sé. Estoy entrando con vosotros. Esto para mí es nuevo. Es que por aquí creo que está el hotel, tío. Está la cocina a la derecha. Seguramente. Y esto yo creo que ya es el hotel. Claro. Es que este hombre. Carlos, el de fuera pinta. Y compró el puto castillo. Y aquí es un hotel que sumo que barato no será. Se encuentra aquí en Zalauf. Porque las vistas son inmejorables. La cuenta asciende a un total de 142,95 euros. Yo creo que está muy bien de precio. O sea, me voy lleno, saciado. Hemos comido súper bien. Las vistas inmejorables. Lo importante es el papeo. Y ha estado muy bien. Tenemos aquí la media esparra, los 11,30. La ensalada del bacalao, nueve pavos. El carpaccio, increíble, 14,15. Pulpo al ajo blanco, 17,60. El raper, 16,60. La merluza, 15 euros. Solomillo de abaca, 16,50. El cochinillo, 17,10. El aperitivo del bar, este, 8,50. Ah, el aperitivo no se han cobrado. El aperitivo. Ah, ¿sí? Pensaba que era el aperitivo. Aperitivo. El aperitivo que lo cobraste. ¿Cuánto, cuánto es el aperitivo? 8,50. Bueno, pues un pincho, ¿no? Está por los 4,5 euros un pincho. Pero no lo hemos pedido. Pero estaba rico, bueno. Pues estaba muy bueno, sí. El 8,50. Estaba muy bueno, pero no es algo que yo pediría. Si vengo aquí, no pido el aperitivo. No, pero ahorramos 8 euros. Ahí tenéis. Ya os he dicho mi opinión. El café. Nos han invitado a dos cafés que vamos a tomar tranquilamente. Nosotros los despedimos. Hasta aquí el día de hoy. Sitio recomendado. De momento llevo dos restaurantes. Y tanto la comida como las vistas de donde estamos. Me está flipando. Así que volveremos próximo año. Nos vemos en el próximo vídeo. Este es el hotel, ¿no? Este es el hotel, sí. ¿Habitación para dos? No, no. ¿Cuánto cuesta si pillo habitación mañana? Pues ahora una doble, unos 150 con desayuno en parque. ¿Sin desayuno? Eh, siempre estoy en pie. ¿Sin cámara? Vamos a mostrar el hotel de Carlos Avillano. Sí, sí, lo enseño, lo enseño. Y además tiene terraza, es la mejor habitación. ¿Ah, sí? ¿Cuánto puede costar esa noche? Estas son 185 vestidos. Hostios. Hostios. ¿Qué es el cuarto de mi? Vale, no perdí, intento lo manchar. Ahí tenemos... ¿Esta es la mejor habitación? Sí. Ojos a Lora aquí, eh. Ojos a Lonzito. Musculamos por aquí. Y ajito aquí. Cama enorme de matrimonio. Ojo, que bueno, ¿esto qué es? Una bañera de locos. Ahí es el servidor. Que no va a dormir aquí. No estaría mal de dormir aquí. Ahí tenéis un padre para hacer vuestras cosas. Hostia, vale, terraza, chaval. Madre mía. Claro, es que esto vale lo suyo. O sea, fijaros qué locura. O sea, esta es la vistas de la mejor habitación de Carlos Arbineo. O sea, del hotel. Que luego te bajas ahí, te tumbas y tienes lo mismo. Pero bueno, aquí lo tienes ahí. Increíble. ¿Esto es un jornalés? Porque siempre tienes que ser una bobada. Para los que he llegado hasta aquí, hasta el final del final del vídeo. Vamos a ver qué vas a regalar. Esto de verdad que yo no sé ni qué más regalar. ¿Adelantal o qué? Ala, para que ahora sí cocines. ¿Te va a adelantar? Está súper chulo. Party. Yo que no cocino. ¿Un gorro? Ala, qué chulo. Regalos productivos, ¿eh? ¿Qué es? Ala, qué rico. ¿Qué rico? ¿Qué coño? Hostia. ¿Qué cosa me regalazos? Mejor que cualquier reyes que haya tenido. Te lo juro. Y aquí hay una taza. Pues ahí tenéis. Un detallazo. Y hay otras cositas aquí que no lo he visto. ¿Y esto? ¿Pines? Sí. Hostia. Mira qué monos. Pin, tú. Un pin con su logo. El pollo este. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo os dejo con los chavales haciendo skate. Y el chaval. Puto máquina. Y a su edad no sé ni lo que iba a hacer. ¡Muy bien! Y a su edad no sé ni lo que iba a hacer. Sí. ¡Muy bien!